Es una alegría, es una satisfacción para mí como mamá y como estudiante saber que puedo continuar mis estudios sabiendo que mi hijita está bien, porque mi hijita es mi prioridad. Estamos iniciando con el primer turno, que es de 7.30 a 14.15 del medio, brindándoles esa atención y la capacidad. Como son niños rotatorios, nosotros hemos llegado a inscribir hasta 104 niños. Quiero valorar que Dios te ha compromiso y tu apoyo, que yo me acerqué a ti para pedirte un apoyo en esta ocasión financiera, para tener que contar con los recursos humanos, que necesitan una guardería. No se puede contratar a cualquier persona, se tiene que contratar a una persona con experiencia. Los niños para nosotros son el presente y el futuro, pero además son un legado, son una herencia a quienes tenemos que cuidar. Y si a la misma vez permitimos darles oportunidades a las mamás para obtener una profesión, con mucha mayor razón. Así que estamos invirtiendo recursos institucionales en este proyecto tan importante, como también seguramente se va ampliando a través de recursos de la propia facultad y de las propias carreras, porque esto lo viene a eso.